tan 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 Este, la verdad es que se lo corrió a la estupidez Pero la verdad es todo divertido Ya saben, me ocurren idioteses Y bueno, este, el día de hoy les traigo un capítulo Me estoy cagando de risa porque la verdad no había para el presupuesto Pero bueno, salió interesante Este, la canción no era la adecuada Pero bueno, volvamos al tema Este, el capítulo de hoy les voy a presentar A El Invencible Chuy Preto Preitor Chuy Preitor Preitor ¿Qué quién es? Bueno, pues este tipo que está aquí Se convirtió en mi amigo Y se alocó como que entró en una fusión así media rara Entre marihuana y loco y asesino serial Que parecía este cabrón de aquí de la foto Y pues bueno Se convirtió en depredador mi compa Se aventó 23 hermosísimas kills Que van a ver en video La verdad está roto como rotín Espero que les guste el video Así que vamos a darle para no hacerles esperar ¿Vale? ¡Vámonos! Espero caigan en la orilla ¿Quién madre se siguió, güey? El 3 Ah, Leiva se fue, güey Pinche Leiva Se quedó, güey Se fue con el avión, güey Se lo fue a la internet ¿Más seguro? Sí, ya lo dije Ah, ya reconecto Puta, tengo una sola mochila Ah, me hice daño No pasa nada Vale, ya tengo arma Pobre Chaleco ¿Quién es de chaleco? Oye, no lanzapapas que no quiera Yo no lo uso Yo no quiero, güey No me haces a mano No sé para mariquitas, güey Ay, casquito Ya, ya tengo para defenderme Una escopeta Que vamos a cambiar por esto Vale, una Vamos a jugar con esta arma Ya, te estás tirando arriba, tío Ya, claro Chuy, tengo una atrás 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 Yo voy ¿De dónde madre me está dando, güey? No lo veo, güey Ah, ya lo vi Están tirando a mis papás Vale, bien Oye, pega bien rico El ricolino en la fama, eh Sí, pero con la tierra Ah, con el cerrado, ah Un bol de arriba Un bol de arriba Un bol de arriba Un bol de arriba ¿Cómo estás llegando? Matado Puta, mataron Ah, carlos Ah, lo mataron, güey Espera Necesito balas de AR, güey Si alguien tiene, me avisa Acá tengo yo Un bol de arriba Un bol de arriba Si ves una sartén Si ves una sartén O un machete Me avisa Para que eso lo empuja el machetote Y la sartén me la llevé yo Para proteger Ya lo maté Lol, estás cabrón Acá viene uno Del lado izquierdo Del lado izquierdo 60, en 60 viene uno Viene a ayudar A lo matarte, güey Ya, también a la madre, güey Acá enfrente, enfrente Nos disparan desde la casa En 75 En 150 va uno, chui Ya, madre, chute Los estás chingando a todos Dejen cabrón Vale Qué pedo Se toro No Ah, es que estoy dándole al que no es pendejo Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti también otra vez Me tiran a dos, güey, ten cuidado Tono Listo los dos Si quieres, ahí hay un sartén Ahí ya tengo Ah, cambié mi arma, no jodas ¿Qué pego? Cambié mi... No, ya se la llevo, es mi compa No pasa por pendejo, pero no fíjame que... Yo negra Yo no me llevo nada, no seasapo Sapo Sapo ¿Para dónde, güey? Ya encontraste otro Para la bestia Es que yo no malo Yo no tengo el brillo en los dedos Le doy la vuelta y ya, muere No, tú te pasas de lanza No, tú te pasas de lanza No, no te paras Viene, viene, viene Viene, viene, viene Lo bajaste, lo bajaste Para la bestia, güey Aquí yo no tengo el chico en los dedos Ya, listo, papá Ya, listo, papá A ver No, sí, güey, te pasas de lanza Tú, sí, te pasas de lanza Tú, sí, te pasas de lanza, güey Ya no me voy a quitar jugar No, es que estás muy cabrón, güey La verdad Es que sale cada quien, güey Tengo son balas Antes no usaba el precisio Antes era puro defecto Ya, luego aprendió ser precisio Y a la bestia Acá está en 285 atrás de la red Mi bala de AR tengo ya Que no me gustaba Nada más ando corriendo de arriba para abajo contigo, güey Nada más ando corriendo de arriba para abajo contigo, güey No, güey ¡Ah, qué voy!" Veo Vuelve Ya todo lo tengo, wey Cristian, un lagazo Estoy jugando punta Cristian, el danger Me metiste el... Te quedo en laquilas o en laquilas Vale, estás medio agresivo No tengo balas, me llevo la chingada de AR Acá hay AR Si, acá hay No encontré balas Atrás de mí tengo uno Venga, a carácter Venga, a carácter Tienes que te... Tengo otro, tengo otro Uy, ya se arrastró Ya lo mataste igual a la vez, tío Voy a grabar en pantalla... Bueno, ahorita ya no porque... Bueno, quizás fue una mejor grabar en pantalla Se lo voy a enviar Ahí ya no, no, abajo Ya lo vi, wey Ya lo vi, wey Lo vi que estaba acá, pero no vi donde estaba No pasa el que estaba abajo No, ni me fijé, wey Allá atrás, sí Ah bueno Aquí hay otro Ahí salió otro Me robó la baja Y el cual que te robé se murió Me la robaste Te voy a robar la baja, mi hija Vamos Balitas de AR yo quiero, dame No, ahí no tiene Ni yo tengo balas Ya me las cogí 36 aunque sea Ya estás dándole a otro Te llevas como 30 No perdonas Llevo la mitad de la partida De hecho Ah, sí No sabía quién madre era Ya sé quién eres, Animas Ah, no, hijo, la ñombia No te había reconocido Pensé que era uno de mis alumnos Es que la referencia a mis alumnos También se aplica a ti ¿Quién es? Acá hay AR Dice estado y dije A ver si te ha conectado A ver si alcance un videíto Se supone que estamos grabando Ya ves que la última vez grabé contigo Y esta niña Pero no los he subido Es que yo no tenía internet Por eso no me había conectado Ya sé, me imagino Si se pudiera jugar Te invitaría O te compartiría Pero pues no se puede Ah, hay una para mejorar Mejorala Ya te la chingue ¿Estás agarrando? Sí Blanca Y ahora sí Ni su mamá en calzones Vamos a combate Uy, deja algo Ya, no seas sapo Deja algo Para los pichos mortales ¿Cómo dejo? Hazte, pendejo Ahí, hazte bolita Aquí me voy a quedar acostado No, no me da ganas Todavía me voy Vamos a que nos vea aquí El de esta madre Ya son siete los que quedan Son cuatro los que quedan Veinticuatro kills Con esos cuatro Alá, bestia Estás muy agresivo Soy un niño rata No, ya tiene que no juego No, juego con el profe Ya tiene que no juego Y... Y... Estaba jugando en mi clase El cabrón Acá, acá, acá Disponete el cienico Ah, lo mató el cabrón ya Matísimo Ah, nada más quedan dos Ya ni correr es bueno Con Chuy aquí, wey Ahora hazte bolita, wey, ya, wey Acá está, no lo voy a matar Nada más le voy a disparar Un tipo de quimioto Ah, matalo Si vamos a hacer una partida Vamos a esperar un montón, wey Lo que queremos es que juegue Carlos, wey Solo, solo, solo ¿Dónde es madre lo viste, wey? Yo no lo veo, wey Mi versión de Chuy al final de este video Y bueno, ese ha sido Nuestro amigo Chuy Así todo locochón en el video Espero les haya gustado, yo soy Firme, despido Pues nada, que no hayan disfrutado El video, además de la estupidez que se me ocurrió Y bueno, espero les siga gustando El video, dejen un like, comenten Y se suscriban, porque la verdad Este, hacer este tipo de Y entonces, me gusta, pero a la vez no Espero que no lo tomen, aquellos que Vean mi canal, no lo tomen más que como Un juego dentro del canal, recuerden por favor Que los videos que hago aquí Los hago para entretener, simplemente porque Me gusta, porque me divierte Y porque realmente el futuro De este, de este canal Está en sus manos, y porque no me gustaría Que mezclaran mi otro trabajo con esto, porque pues Lo hago con la intención de entretener ¿Vale? Y más que nada Conseguir el objetivo principal del canal, que es El día de mañana, mi hija pueda obtener alguna ganancia de esto Para sus videos escolares Su escuela, y que el día que yo le falte, pues Estos videos puedan traerle Algo sencillo Y pues bueno, me canso Este, pues nada Pues despedirme, decirles muchas gracias A aquellos que se han suscrito, aquellos que siguen aquí Aquellos que ven los videos Aquellos que dejan sus comentarios Aquellos les gusta mucho Free Fire Aquellos que quisieran, por ejemplo Le pido una disculpa a esas personas O esas personas que me piden algunos juegos Que a lo mejor no puedo comprar Acuérdense que Que usualmente no me gusta jugar juegos Que no puedo Me gustaría jugar, por ejemplo Me recetaron el Jump Force Lo vi en algún otro video Me gustaría interesante Jugarlo Me gustaría Sería interesante Creo que así era la forma correcta de decirlo Y este Sería interesante Jugarlo Pero pues no tengo el suficiente dinero Para comprarlo en este momento Y creo que seré sincero con ustedes No me gusta mentir A lo mejor no lo compraría Porque es un juego basado en En animación Y usualmente ese tipo de juegos No quedan tan bien como se querría Y pues bueno Esperemos algún otro juego Que se les ocurra Y que me guste Sea mi grado Pues traérselos al canal Espero les hayan divertido Yo soy Vir Y ahora si me despido No sin antes decirles Salud en su princesa Coman bien sano Diviértanse Salgan a caminar Dejen el maldito puto celular un rato Porque no No es para toda la vida Es más importante la familia Aprovechenla Abracen a su papá A su mamá A sus amigos A sus primos Hasta al perro Porque el pinche perro Todo el día lo sigue también Y nos vemos la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!